. Allí está el mago Grasini junto con Jonathan López. Dos de los que necesita para dar vuelta la historia. El equipo de Atlético de Rafaela. Fútbol para todos, segundo tiempo. All Boys 2, Atlético de Rafaela 0. Joel Sachs. La pelota venía para De Petri, que reemplazó a Rodríguez Rojas. En una de las modificaciones que hizo el director técnico, Jorge Burruchaga. Grana. Y te daba Montoya. Sánchez. Vildoso que recibe de Montoya el cruce de Domínguez. Montanini. La asistencia para Sebastián Carrera. Al ataque va Rafaela. La espera Vera. También la espera Jonathan López. Por fuera se desprende Sachs. Rafaela busca el descuento. Se entra en área. Entraba López. Un rebote. Vera. Tampoco al meazo. Y lo pierde De Petri. De Petri se pierde el primer descuento. Que cerca anduvo Rafaela. Lo perdiste, De Petri. Primera gran chance para sacudir de entrada y para intentar revertir este 2 a 0. Ojo con el 2 a 0. De Petri que es recambio habitual. De Petri ingresa generalmente por los titulares habituales y tuvo esta primera chance. Sí. Qué cerquita anduvo Rafaela del primer descuento. Entró en 4 de los 6 partidos de este torneo. Vivi de Petri. Y además los 2 de Petri y Vera hicieron goles en la Copa Argentina. Alvarado de Mar del Plata al que le ganaron 2 a 1. Muchas gracias, Ángela. Bildoso. Grana y el centro. Fontanini. Domínguez. Ferro. El cambio a toda velocidad para Sebastián Carrera. Vuelve Friedrich. La lleva Carrera. En la vuelta quitó Friedrich. Permitidme decirte que Vera se acomodó en lugar de Fede González en la delantera junto a Jonathan López. Pero de Petri tiene esta posición también por la izquierda, pero bien de delantero cuando Rafaela tiene la pelota. Viviana Vila, la comentarista de Fútbol para Todos. Esta noche en Old Boys 2, Rafaela 0. Se viene con todo el mismo Borguelo. Por adentro va Bildoso. Old Boys busca el tercero. El cierre providencial de Fontanini. Grasini. Saks. Hay salida para el equipo de Old Boys. Y Cambiazo fue determinante en el final del primer tiempo y en la primera jugada del segundo. Y fíjate qué determinante fue que si Rafaela hubiera convertido ese gol que Cambiazo impidió y de Petri se hubiera convertido este otro, en un ratito lo empataba Rafaela. Por eso hay situaciones que son muy importantes, como aquellas de Cambiazo en el final del primer tiempo. Estebanato. Friedrich. Lo viene marcando Carrera al centro de Friedrich. El rebote en Sebastián Carrera. Hay lanzamiento para el equipo de Old Boys. SE PREPARA ELVIO FRIEDRICH, LA PIDE MONTOYA, SE MUEVE BORGUELO. EN EL ÁREA LA ESPERA VILDOSO, SE LA TIRA A VILDOSO, EL DESPEJE DE SACS, CESTEFANATO QUE LE PEGA EL ARCO, QUERIENDO SORPRENDER DAREO, NO TE TENÍA, EH. LA CHANCE PARA OLD BOYS, A LA SALIDA DE UN LATERAL, BUENO, FUE DEFECTUOSA LA DEFINICIÓN, SE FUE BASTANTE LEJOS DEL ARCO DE ZARA, UNA POR BANDO, EN LOS PRIMEROS TREES MINUTOS DE PARTIDO. LA PELOTA PARA BORGUELO, LO CRUZA DOMINGUEZ, GRAZINI, EN LA MARCA GRANA, ALGUNAS COSITAS QUE LE DICEN A GRAZINI, AQUÍ EN LA PLATEA, NO LO TRATAN NADA BIEN, CHE. HABÍA FALTA CONTRA FEDERICO GONZÁLEZ, QUE MARCA EL ÁRBITRO. RAPAELA NECESITA MUCHO DE GRAZINI, CUANDO ÉL APARECE, SE INSPIRA, TIENE BUENOS PASES Y ES OPORTUNO, PERO CLARO, TAMBIÉN ESTO LO SABEN LOS JUGADORES RIVALES Y NO LO DEJAN RECIBIR CON FACILIDAD. LE PONE JUEGO, SE PREPARA EL LUCHANCE, LA ESPERA DOMINGUE, LA ESPERA FONTANINI, EL CENTRO PROFUNDO DE LUCHANCE, VIENE PARA AÑOS, AÑOS PASA EL ÁREA, ARRIBA, NICO CAMBIASO, ALLÍ LA TIENE EL CAPITÁN DEL BOYS. LA SALIDA CON CARLOS SOTO, EN EL CAMINO QUEDÓ PERA, FIEDRICH. Se desprendía Vildoso La pelota profunda y a la derecha para Muñoz Montoya La tiene el colombiano A continuación Sánchez, Montoya Y en escena aparece Hernán Grana Montoya Quiroga Estefanato Montoya que conduce Intentaba buscarlo a Borguelo El cruce de Ferro Insiste Soto Ya la tiene Guillermo Sara El saque largo del arquero de Rafaela Se prepara y rechaza Facundo Quiroga Ahora Podés vivir Fútbol para Todos Cuando y donde quieras A través de nuestra página de internet www.fútbolparatodos.com.ar Contenidos exclusivos Y todos los goles en alta definición La pelota viene para Sebastián Carrera Al centro al área Entraba Vera El rechazo Le cayó a Grazini 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 No pasó nada El cruce de Sánchez Y la contra que maneja Montoya Viene picando Bildoso Pica Borguelo Maneja Montoya Gambete al colombiano Inteligente lo manejó La tiene Bildoso Aunque el árbitro cobra posición adelantada De tan cuidadoso que fue Se la entregó a quien no debía entregársela Para mí lo había manejado bien Además Caminó Corrió la cancha A 40 metros A ver, a ver Sin ningún tipo de obstáculo No estamos refiriendo A Montoya Muñoz Finita, ¿eh? Muy finita Y Burruchaga sigue pidiendo Foul contra Carrera En el borde del área A mí no me pareció Le doy la derecha al árbitro La tiene Saks Larga pelota para De Petris A ver, no está lejos de descontar Atlético de Rafaela Tiene que tranquilizarse Y saber qué hacer Cuando encuentra la pelota No perderla con facilidad Y dársela a uno Que tenga la misma camiseta Rápidamente Y mantenerla La pelota que va sacando Por el fondo Quiroga Ferro Elu Chance Trabo Sánchez Bildoso Sánchez La tiran para Borghelo El arranque del memo Lo viene a marcar Fontanini Borghelo que vete Un centro abierto Entraba Bildoso Marca Ferro La sacaron para el medio Carrera Presiona Stefanato Trabo Grassini No puede contra Sánchez Surge Ferro La pelota viene para Carrera Intenta Rafaela Se cruza Soto Ganó Sebastián Carrera No puede Stefanato Al cierre viene Ferrari Los defensores te van a comer los talones ahora No va a permitirle a Rafaela descontar Pero allí tiene que estar la inteligencia Debera en este caso De Jonathan López Para poder filtrarse entre Ferrari Quiroga Soto Grana Grassini Elu Chance A continuación aparece Rodrigo de Petris En la marca Grana Lateral de Atlético de Rafaela Lo tiene que hacer elu Chance Grassini Ferro Le pegás Ferro La picó para Vera El rechazo por parte de Soto Complementa Stefanato Le cae a Borguelo Que la aguanta Giritoca bien a Montoya Pica Bildoso Pica también Borguelo Se abre Sánchez Bildoso que participa del circuito Friedrich Antes que Montoya Ferro Laterales para el equipo Hablábamos de los creativos Está lastimando más Y mejor Navarra Perdón Montoya Muñoz Cuando tiene la pelota Que Grassini Cuando se conecta con ella Inevitable Fue un viejazo ese Inevitable Inevitable ¿Qué se cuenta del banco de Burruchaga? Está un poco nervioso el entrenador Pero Ya se paró En silencio Sí, sí Parado durante todo el segundo tiempo Se lamentó muchísimo Con las chances Que perdió su equipo Y como les decía Le reclamaba a Vigliano Aquella falta A Grassini En el borde del área Enojado con el árbitro Para resumir La tiene grana La pelota vino para Borguelo El despeje de Sacks Ferro ¿Y qué pasa con el pensador de Floresta? El pensador sigue sentado Sin dar muchas indicaciones Esperando que el equipo Vuelva a repetir En lo contundente Que fue en el primer tiempo Agradecemos de paso A toda la gente de Old Boys Que nos invitó a la fiesta Que siempre también nos recibe Y nos trata A todos los que trabajamos En fútbol para todo Con Diego de Sanzo Su jefe de prensa a la cabeza Sin ninguna duda Y hacemos extensivo Ese agradecimiento A propósito ¿Quiénes están en el banco De suplentes de Old Boys? Lucas Di Gracia Es el arquero de suplente Lecky Martínez Careaga Sarmiento Vargas Martínez Y Lautaro Fernández Un chico en el cual Hay depositadas muchas esperanzas Debutó en el partido con Boca Entró algunos minutos Pero todavía no pudo Tener mucha chance En primera división Ahí tira el líder para el Boca Por falta contra Vildoso Tiene que pegarle Quiroga La espera Vildoso La espera Friedrich La espera Borghelo El centro de Quiroga La cubre Domínguez Elu Chance presiona Sánchez Intenta Gracini El rebote que captura Grana Estefanato Anticipo de Elu Chance ¿No hubo falta de Vera? No, puso bien el cuerpo Se la lleva Vera Según el juez Y la tiene Carrera Y al ataque va Rafaela Friedrich que le quita de atrás Y siente Sebastián Carrera Hay falta contra Carrera Sí Ahora sí Tiro libre para Atlético de Rafaela Clarito Y por dos Doble falta Tiro libre que va a colocar El mago Gracini Rafaela busca descontar Después de la chance Que tuvo de Petri Si que no pudo La abrieron para Saks El centro Cargan varios Jonathan López Isaac desde el arco Que va a tomar Nico Cambiazo ¿Y quiénes quedan en el banco De suplentes Al lado de Burru Chaga? Ángela Conde Nis Vela Que va por primera vez al banco en el campeonato Fisore y Juárez A ver por qué estábamos en el campeonato de la puerta del área Yo creo que estaba reclamando que había sido adentro la falta en realidad también ¿No? A mí no me pareció falta A mí tampoco A mí tampoco Muchas gracias señor director Gustavo Zuriaga La pelota que domina carrera Hay jugadas tan finitas todo el tiempo Que el árbitro juzga en un pestaneo ¿Eh? Pelota para Borguelo Viene el memo Contra Domínguez Borguelo Borguelo Sale Sara El saque largo del arquero de Rafaela Lo quiere encontrar a Vera El rechazo de Quiroga De Petris Para mí de falta de Sánchez Sí señor Que la viento de conseguir Friedrich Que va Contra Carrera y comete infracción Tiro libre para Atlético Ferro Saks Grasini El arranque del mago Grasini Palo y palo La tiene Vera Y en la marca Soto Terrible Muy bien Me encantó ese tiro Porque además Termina con la modorra A veces de querer filtrarse En una defensa Que no te estaba dejando La encontró y remató Como vino Mirá Mirá Fijate vos Cómo la encuentra Sebastián Grasini Cómo la busca Cómo la trabaja Y cómo saca ese disparo Palo y palo Y el palo le dijo que no Lo gritaron en el banco Y sí ¿Qué va a ser Mago? Gran disparo ¿Qué va a ser Mago? Ya va a salir Y que hubiesen venido A la fiesta del boy ¿No? Mamita La saca cambiazo El rechazo de Saks Pepe tranquilo Manso y tranquilo Recién Debe haber pasado Un sofocón importante Pero sí A ver A ver Bueno Te cuento algo Que está pasando por acá Espera un poquitito La pelota que domina Viene al centro del área Se va por atrás del arco Sin consecuencia Sí Germán Ahora Está ahumada Sentado cerca De los bancos Los suplentes Y Mauro Visuato El árbitro suplente Tratando de sacarlo Ahí lo está Empujando Para el lado De la puerta Para que se retire El jugador Del boy Que está lesionado Y está llamando A los efectivos De la policía Para que lo acompañe Ah no te puedo creer Llegar a esa instancia El cuarto árbitro Mauro Biasunto Tiene para mucho tiempo Ahumada ¿No? Sí 45 Dígame Pelota de Sánchez En dirección de Borguelo Por adentro Bildoso Olway busca al tercero El centro de Borguelo El cruce oportuno De Domínguez Y la pelota Que se va por rayas de fondo Y es córner Tiro de esquina Para el boys Se prepara Para hacer efectivo El colombiano Santiago Montoya Por adentro Sánchez Por adentro Borguelo Viene subiendo Jonathan Ferrari Julio Fernández El asistente Mauro Bigliano Todavía no lo advirtió Pero Julio Fernández Ahora se metió también En la discusión El asistente número uno El envío de Montoya Al área El rechazo Por parte de Carrera Insiste Y no puede Friedrich Grassini El cruce de Grana Trabo por dos veces Grana Le pega el arco Grana Bueno Al arco Intento Ahí está Ahumada Dejalo tranquilo Ahumada Dejalo tranquilo Es que Ahumada Está en un sector Que no puede estar Evidentemente Sí, pero Julio Fernández Está empecinado En que se vaya Ahumada Que se retire de ese lugar Tampoco es un extraño Es un jugador de fútbol Reglamentariamente Es correcto Que se vaya Pero hay que decir Que hay 50 personas Alrededor de Ahumada Que tampoco deberían estar ahí Exactamente Exactamente Justas tus palabras Justísimas Justísimas Eluchanz Grassini Hay otros Que todavía se hacen Miran para otro costado Y no los ven Pero bueno Ahumada porta La pelota que viene Con carrera Fontanini A continuación Domínguez Y en escena Eluchanz Lo viene persiguiendo Sánchez El cierre corto De Quiroga De Petris Grassini El cambio oportuno Para Joel Sachs El centro La carrera Buscándolo A Sebastián El cierre de Soto Ferro Antes que carrera Soto Y este que la juega Para Montoya Para Contra Dolboys La maneja El colombiano Pico Bildoso Ya lo vio Se apoya en Borguelo Pica Montoya Pelota para Montoya 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 Sale Guillermo Sara Cuando tiene la pelota Atlético de Rafaela Se queda Sara en el arco Y por delante Fontanini Domínguez Generalmente Hacen esto El resto Está todo intentando A ver si puede convertir Algún gol en Atlético De Rafaela La pelota Que domina Y entrega mal Estefanato Que luchan Domínguez Grassini El arranque Del zurdo Grassini Dejó el tendón En el camino Viene picando Vera Viene picando López La pelota Vino para Vera Se acomoda Vera Insiste Vera Lo marcaban dos Se la lleva Sánchez Buen pase La adelantó demasiado Se la robó Luchan Perdóname Vivi Se viene Rafaela La tiene Luchan Tiene ganas de pegarle Se acomoda Luchan No encuentra ángulo Sigue Luchan El toque para Vera La pared con Vera El rebote Le pega de Petri Y la termina sacando Ferrari Se viene Rafaela La tiene Sebastián Carrera Desborda Carrera Lo viene marcando Soto Se apoya en Saks El central Un rebote Y la saca Estefanato Y lo encuentran a Borguero Y de contra Viene el equipo de Pepe Pico Montoya Pico Bildoso La pelota para Montoya Está libre Bildoso Montoya no lo vio Una vueltita de Montoya Y el toque que vino para Borguero Montoya Maneja el colombiano Con la zurda en punta Se encontró con Sánchez La tiene Fernando Sánchez A la marca Luchan El centro de Sánchez Viene contra el área Y antes que Borguero Llegó Saks Y la manda al córner Tiro de esquina De Orboy Vos sabés que Antes que ocurra Todo esto último Adri Estaba solo Bildoso Esperándola En el ataque Por la derecha Tenía todo Después el arco A su disposición Pero no la compartió El otro delantero Y Bildoso Se quedó con las ganas Después termina En una buena llegada Sara Y este córner ¿Qué va a tomar Friedrich? Por adentro Viene Quiroga Por adentro Viene Ferrari El centro Viene para adelante Viene contra el equipo de Atletico de Rafaela Ángela Lerena Sí, agota los cambios Jorge Burruchaga Sale con el 22 Raúl Ferro Ingresa Camiseta número 8 Iván Juárez Hombre De vasta trayectoria Pero que surgió En el año 2001 Aquí en Atlético Rafaela En la B nacional Un histórico De la crema Iván Ha jugado 308 partidos En Rafaela Con este 309 Tiene 36 goles Y ha estado en todos los pasos Atletico de Rafaela En primera división Grazini El arranque de Grazini Maneja con la zurda En punta La pelota vino Para Carrera Viene el descuento de Rafaela Carrera y el centro Un poco de cambiazo Cada tanto Aquí labra a la derecha Grazini Recorre toda la área Y nadie llegaba Le falta precisión En la última O El remate De media distancia Y esto Quizá Mejor que nadie Lo hace Sebastián Grazini Ya tuvo una oportunidad Hay que empezar A intentarlo De esa manera Cuando el rival Gana 2 a 0 Se te abroquela Y cuando no tenés chance Para poder infiltrarte Bueno Esta puede ser una opción La pelota Que domina Sánchez ¿No hubo falta de Domínguez? Sí Con la pierna arriba Fue Domínguez Sobre Sánchez El árbitro cobró A ver Eduardo Domínguez Sobre Sánchez Que atinó a seguir La jugada Mauro Bigliano Le interrumpió Por ese Por ese pisotón Justamente El tiro libre Que va a tomar Facundo Quiroga La espera Borguero La espera Muñoz La espera Bildoso La pelota vino Para Bildoso Eluchanz Insiste Quiroga Por abajo Con Montoya La descarga La espera Borguero La espera POR EL MEDIO VIELE VERA. EXCELENTE CIERRE DE GRANA. Y A CONTINUACIÓN APARECE SÁNCHEZ. Y AHORA VILDOSO. Y EL TOQUE VINO PARA MONTOYA. LA ESPERA BORGELO. LA LLEVA SIEMPRE EL COLOMBIANO. VA MONTOYA. SE APOYA EN VILDOSO. AL CIERRE FONTANINI. ALLÍ VIENE VILDOSO. MONTOYA. EL CRUCE DE DOMINGUEZ. EL UCHANZ. DE PETRIS. ANTICIPADO POR GRANA. LATERAL PARA EL EQUIPO ATLÉTICO DE RAFAELA. AHÍ ESTÁN LOS HINCHADOS. CONTENTOS CON LA VICTORIA. SUFRIENDO UN POCO. SE VIENE RAFAELA. LA TIENE JUÁREZ. APARECE EN ESCENA GRAZINI AL ÁREA. TAMBIÉN ESTÁ JONATÁ LÓPEZ. MANEJA GRAZINI. LA TIENE EL MAGO. VIENE GRAZINI. GRAZINI. EL CENTRO MUY BUENO PARA DE PETRIS. TIENE EL DESCUENTO. RAFAELA. DE PETRIS Y EL CENTRO. Y NO PIERDE JONATÁ LÓPEZ. IMPOSIBLE. IMPOSIBLE. NO SE EXCITÓN. COMO DESCRIBIR LO DE OTRA MANERA. GRAZINI. GRAZINI. CONTINÚA GRAZINI. EN EL CAMINO QUEDÓ FERRARI. LA TIENE CARRERA, SE PROYECTA SACS, EL CIERRE DE SOTO, CON GRAN CATEGORÍA, LA VA SACANDO SOTO, LO PERSIGUE SACS, INSITE SOTO, SE APOYA EN FRIEDRIC, QUÉ GOL PERDIÓ RAPAELA, QUÉ GOL PERDIÓ LÓPEZ. QUÉ OPORTUNIDAD PARA LA VISITA PARA EMPEZAR A INTENTAR DESCONTAR ESTE 2 A 0, FÍJESE, Y ALLÍ LÓPEZ FUE UN ESPECTADOR DE COMO PORQUE NO QUIERE QUE SE CAIGAN LOS JUGADORES, EL ARRENQUE DE LUCHA A TODA VELOCIDAD, LA DESCARGA PARA EMERA, EL CENTRO PARA EMERA, EL RECHAZO POR PARTE DE FERRARI, Y EL TIRO DE ESQUINA PARA ATLÉTICO QUE SUEÑA CON EL DESCUENTO. SE PREPARA EL LUCHAZO POR PARTE DE FERRARI, Y EL TIRO DE ESQUINA PORQUE NO QUIERE. A LA ESPERA, LA ESPERA, LA ESPERA, LA ESPERA, LA ESPERA DE PETRI, LA ESPERA, LA ESPERA, LA ESPERA VERA, EL CENTRO VIENE CONTRA EL ÁREA, EL RECHAZO DE VILDOSO, PRESIONA RAFAELA CON GRASINI Y A CONTINUACIÓN EL LUCHAZO, EL CENTRO AL ÁREA, EL CABEZAZO DE VILDOSO PARA LA ESPERA, LA ESPERA, EL CENTRO DE ESPERA, EL CENTRO DE LUCHAZO, PENAL. SÍ, MANO CLARITA. PENAL PARA ATLÉTICO DE RAFAELA, MANO DE SÁNCHEZ, SIN DUDAR VILLEANO, PENAL PARA ATLÉTICO DE RAFAELA, EN 24 MINUTOS DEL COMPLEMENTO. ESPERA, EN EL CENTRO DE CLARITA LA IMAGEN, QUÉ LE RECLAMA A NAVILLEANO. AHORA VAMOS A VER LA REPETICIÓN, PERO NOSOTROS NO DUDAMOS A PRIMERA VISTA, TAMPOCO LO HIZO EL ÁRBITRO DEL PARTIDO, NO EXISTE QUEJA, LA MANO LA VIMOS TODOS. A VER, A VER. CON LA TARJETA ARRIBA. HAY UNA EXPULSIÓN. SÁNCHEZ. SÍ, PORQUE YA TENÍA AMARILLA. ESÁBAMOS EN ESTADO, ROJA. Y SÍ, Y ES CORRECTO. YA TENÍA AMARILLA SÁNCHEZ. Y ACÁ, DE UNA MANERA INCOMPRENSIBLE, LEVANTE ASA MANO EN EL ÁREA, CON SU EQUIPO GANANDO 2 A 0, DEJA AHORA LA OPORTUNIDAD PARA EL DESCUENTO, RAFAELA, Y ADEMÁS, SIN UN HOMBRE. CON UNO MENOS. EN LOS PRÓXIMOS 20 MINUTOS, SIN CONTAR EL TIEMPO, A RECUPERAR. DE MÍNIMO EN LOS PRÓXIMOS 20. UNA IRRESPONSABILIDAD, ¿NO? SE PREPARA CARIAGA EN AL BOYS. CUARTO PENAL A FAVOR DE ATLÉTICO RAFAELA EN EL CAMPEONATO. LAS TRES VECES ANTERIORES LO PATEARON FUTBOLISTAS DISTINTOS. ELUCHANZ, GRAZINI Y LÓPEZ. ME PARECE QUE VA ELUCHANZ ESTA VEZ. ALLÍ SE VA DE LA CANCHA FERNANDO SÁNCHEZ. A VER, NUESTRO VEITOR NO VA DE LA REPETICIÓN. SE QUEJA MUCHO Y SE SIGUE QUEJANDO PERSONA. A VER. FERNANDO SÁNCHEZ. A VER. DICE QUE LE PEGA EN EL PECHO SÁNCHEZ. SÁNCHEZ DICE QUE NO LE PEGA EN LA MANO, QUE LE PEGA EN EL PECHO. ELUCHANZ. ELUCHANZ, GOOOOOOOL. 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 DE ATLÉTICO DE RAPAELLA. ELUCHANZ DE PENAL. 26 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. DESCUENTA LA CRIPTA POR ELUCHANZ. ALL BOYS 2. RAPAELLA 1. AQUÍ EL REMATE DE JUAN Y LUCHANZ PARA DESCONTAR, SOBERBO, IMPACTANTE, FUERTE, PARA ASEGURARLO, CAMBIASO AL OTRO LADO, Y LA OPORTUNIDAD PARA EMPEZAR A TEJER OTRA HISTORIA. HAY QUE VER SI NO HUBBA INVASIÓN DE ZONA. ES LO QUE RECLAMABA NICO CAMBIASO. HUBBA UNA VARIANTE. SÁNCHEZ PASÓ POR EL LADO MÍO. SÍ, SE PRODUJO LA PRIMER VARIANTE EN EL EQUIPO DE EL BOYS. SE FUE EL NÚMERO 24, SANTIAGO MONTOLLA MUÑOZ, A LA CANCHA EL 34, JUAN CRUZ CAREAGA, 19 AÑOS DE RAMO MEJÍA, 1 METRO 76, AQUI EL QUE FUE CITADO POR EL SELECCIONADO SUB 20. TE DIGO, SÁNCHEZ PASÓ POR EL LADO MÍO, ME PECÓ ACÁ, LA PELOTA PEGA EN EL PECHO Y SE VA POR EL COSTADO Y ÉL COBRA MANO, ESTO NO SE PUEDE CREER, ME DECÍA SÁNCHEZ. ES EL TERCER GOL PARA LUCHANCE EN EL CAMPEONATO, ES EL GOLEADOR DE RAFAELA. A MÍ EN EL RELATO ME PARECÓ DESMOVIDA QUE PEGÓ EN LA MANO, YO CONFIESO. DECÍA SÁNCHEZ. SÍ, EN EL BRAZO, EN REALIDAD. SÍ, EN EL BRAZO, EN REALIDAD. ES CÍ, LE VÍA DAR LA DERECHA AL ÁRBITRO. EN EL BRAZO. AHORA VAMOS A VER LAS REPETICIONES. DESPUÉS NUESTRO DIRECTOR CON TRANQUILIDAD NO VA A DAR ALGUNA REPETICIÓN MÁS. PERO A MÍ EN EL ARRANQUE DE LA JUGADA DEBO SER HONESTO. ME PARECÓ QUE LA HABÍA PARADO CON LA MANO, CON EL BRAZO SÁNCHEZ, A MÍ POR LO MENOS. SOTO. LA PELOTA AL PECHO DE BINDOSO. AHÍ LATERAL DE ATLÉTICO DE RAFAELA. ENTONADO SE VIENE PARA EMPATAR LA CREMA. LA PELOTA VIENE PARA YONATÁN LÓPEZ PICANDO JUÁREZ. VOS ANDA PARA ADELANTE, DEJAMOS SOLO 3 EN EL FONDO. SE LA JUEGA. SÍ. AHÍ LO MANDAN, SEÑAS A LUCHAZAS. NADA. Y SUBE. POR MOMENTOS HAY DOS EN EL FONDO. SE QUEDAN DOMÍNGUEZ Y FONTANINI. LA BAJA DE PETRIT ES EL CENTRO DE CARRERA. Y ANTES QUE VERA LA REBOLEA FERRARI. NO, PERDÓ QUIROGA. Y PEPE SÁNCHEZ QUE LO RETRASA A BILDOSO Y JUGÁ AHÍ. JUGÁ DE ENGANCHE. LA INDICACIÓN PARA EL NÚMERO NUEVE. LA PELOTA QUE VIENE CON GRAZINI. EL CENTRO PARA VERA. EL RECHAZO FUE DE QUIROGA. INTENTA BAJAR LA BILDOSO. LA PELOTA VINO PARA BORGUELO. LATERAL DE ATLÉTICO DE RAFAELA. FONTANINI. JOEL ZAX. IVÁN JUÁREZ. ZAX. SE VIENE RAFAELA CON GRAZINI. LE VAS A PEGAR. GRAZINI SE ACÓMODA. GRAZINI. GRAZINI. EL REBOTE EN QUIROGA. Y LA PELOTA QUE SE VA POR RAYAS DE FONDO AL CORNER. TIRO DE ESQUINA PARA EL EQUIPO DE ATLÉTICO DE RAFAELA. DÍA. MIRE DÓN ESTA BURRU. EL ARBITRO ASISTENTE, EL SUPLENTE, NO LE DICE NADA. EN LA MITAD DE LA CANCHA ESTÁ BURRU. 3-3-1-3 LE DICE A ZAX QUE SE PAREN SUS JUGADORES. EL TOQUECITO VINO PARA ZAX. LA TIENE JOEL. LA ABRIERON PARA GRAZINI. LE PEGA COMO VIENE. GRAZINI. SAQUE DEL ARCO QUE VA A TOMAR CAMBIASO. A VER LA IMAGEN QUE NOS ENTREGA NUESTRO DIRECTOR GUSTAVO ZURIAGA. A VER SI PODEMOS SACAR UNAS DUDAS. A VER. FERNANDO SÁNCHEZ QUE ESTÁ EN EL ÁREA. LE PEGA LA MANO Y DESPUÉS REBOTA EN EL PECHO. ES LO QUE HEMOS VISTO. PERO EL PRIMER GOLPE FUE EN EL BRAZO. CONCRETAMENTE DE ESTO YA NO TENEMOS DUDAS. LA IMAGEN. Y ESO QUE LA REPETICIÓN EN CÁMARA LENTA A VECES PUEDE CONFUNDIR LA PRIMERA SENSACIÓN QUE TUVIMOS. CORRECTÍSIMO MAURO VIGLIANO. CUANTAS VECES HEMOS TENIDO QUE VERLA PARA SACARNOS TODAS LAS DUDAS. PERO ALMÁS DESPEGA LA MANO DE SU CUERPO. LA PELOTA VA ALLÍ. ÉL LA ACOMÓDA. ESTO MUY RÁPIDO. REBOTA EN SU CUERPO RÁPIDAMENTE. COMO LOCO BURRUCHACA, COMO LOCO. NO QUIERE QUE HAGAN TIEMPO. HACE RATO QUE LE ESTÁ DICIENDO A VIGLIANO, OJO QUE HACEN TIEMPO. INGRESAMOS A LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS SIN CONTAR EL TIEMPO A RECUPERAR EN UNA PRODUCCIÓN INTEGRAL DE FÚTBOL PARA TODOS. APASIONANTE FINAL EN FLORESTA. FÚTBOL PARA TODOS EN TODO EL PAÍS. YO NI POR DERECHO. YO NI POR DERECHO A JUGAR DE WING DERECHO, ES LA ORDEN DE BURRUCHACA. POCO, EH, DE JONATAN LÓPEZ HOY. Y ENCIMA SE PERDIÓ UN GOL. IMPOSIBLE. USTED LO DIJO. FERRARI. INTENTABA A ESTE FANATO. LA BAJABA A CARIAL. CARIALA. NO PUDO GRANA. EN LA MARCA ESTABA VERA. AHI LATERAL PARA EL EQUIPO DE ALBOYS. SE PREPARA PARA HACERLO EFECTIVO. GRANA. INTENTA DOMINAR LA VILDOSO. CARIALA. SE LA JUEGA JUAN CRUZ CARIALA. A TODA VELOCIDAD GARÓ LA CUERDA CARIALA. EL CENTRO MUY BUENO PARA LA ENTRADA DE FRIEDRICH. EL RECHAZO DE CARRERA. FRIEDRICH METE OTRO CENTRO. VIENE PARA VILDOSO. VILDOSO. ATENTO GUILLERMO ZARA. SE ANIMÓ A CRUZAR EL ECUADOR. Y ACERCARSE A ZARA NUEVAMENTE. UNA BUENA ACCIÓN. UNA BUENA TRIANGULACIÓN. CONTROLÓ SIN PROBLEMAS EL ARQUERO DE LA CREMA. IVÁN JUÁREZ. SE DESPRENDE SACS. LA PIDE GRAZINI EN LA CORTA. JUÁREZ. GRAZINI. EL ARRANQUE DE GRAZINI. SE LO IMPIDE VILDOSO. EL ÁBITRO DEJÓ SEGUIR. DOMÍNGUEZ. GRAZINI. EN LA CORTA CON VERA. BUSCA EMPATARLO RAFAELA. QUE JUGA CON UNO MÁS. VOLVEJOS CON UNO MENOS. POR LA EXPULSIÓN DE SÁNCHEZ. JUÁREZ QUE LA JUGÓ CON SAX. EL CENTRO AL ÁREA. BUSCÁNDOLO DE PETRIS. EL RECHAZO DE QUIROGA. CAREAGA. JUAN CRUZ CAREAGA. LA PELOTA PARA VILDOSO. EL CRUCE DE DOMÍNGUEZ. EL UCHANQUE NO PUEDE VITAR LATERAL. SI LO HIZO, NO. LO HIZO, PERO SE LE FUE LA PELOTA AFUERA. A ISAQ QUEDE DEL ARCO DE CAMBIASO. CON LOS HINCHAS DOLBOYS. CANTANDO. Y ESPERANDO POR SU VICTORIA. TRES DEFENSORES. CUATRO HOMBRES EN LA MITAD DE LA CANCHA. TRES DELANTEROS. AUNQUE SEBASTIAN GRASINI ESTÁ MUY CERQUITA DE VERA, LÓPEZ, DE PETRIS. LOS TRES DELANTEROS DE LA CREMA. ESTÁ PARA NO MOVERSE DE LA PANTALLA. APASIONANTE DEFINICIÓN DE ESTE PARTIDO. GRANA. CAREA. LA PELOTA VENÍA PARA BORGUELO. EL CRUCE DE FONTANINI. SAX. LA PELOTA PROFUNDA PARA LÓPEZ. EL DESPEJE A MEDIAS DE SOTO. INTENTaba VERA. CRUZÓ EN LA VUELTA ESTE FANATO. RASPANDO. EL SAQUE DE NICO CAMBIASO. LARGA PELOTA PARA BORGUELO Y PARA VILDOSO. ALLÍ PELEA VILDOSO. ALCANZA A METERLA PARA BORGUELO. INSISTE MEMO. MARCA SACS. SOTO QUE NO PUEDE CONTRAVER. Y APARECE EN ESCENA JONATÁN LÓPEZ. LA MANEJA EL ÁVIL LÓPEZ. GRAZINI. SE DESPRENDE ELUCHANZ. ACOMPAÑA A DOMÍNGUEZ. AL ATAQUE RAFAELA. SUELTA MARRAS. ELUCHANZ. DOMÍNGUEZ. IVÁN JUÁREZ. EL CAMBIO OPORTUNO PARA JOEL SAX. LA PELOTA PROFUNDA PARA SEBASTIÁN CARRERA. SE VIENE RAFAELA BUSCANDO EL EMPATE. EL CENTRO DE CARRERA VIENE PARA EL ÁREA. EL CABESAZO DE LUCHANZ. NO ENTRABA VERA. EL DESPEJE DE VILDOSO. LA PELOTA QUE AGUANTA BORGELO. INSISTE MEMO QUE LE GANÓ A SAX. AUNQUE EL ÁBITRO DICE QUE FUE CON LA MANO. LA MANO, SÍ. Y LO LIRE PARA EL EQUIPO DE LA CREMA. QUE CADA VEZ PRESIONA MÁS EN CAMPO DE OLBOYS. VAMOS A INGRESAR LOS ÚLTIMOS 10. LA PELOTA QUE DOMINA GRAZINI. VA GRAZINI. DE PETRI. QUE CAÑO METIÓ GRAZINI. Y ESO QUE FUE. ESO QUE FUE. ESO QUE FUE. ESO QUE FUE. ESTABA DE FRENTE A LA JUGADA MAURO VIGLIANO. QUE DIJO NADA. GRAZINI SE REVUELCA DE DOLOR. GRAZINI SE REVUELCA DE DOLOR. ESO QUE FUE. ESO QUE FUE. Y BURRUCHADA ESTÁ INTENTANDO CONVENCER AL CUARTO ÁRBITRO A VIA SUTO DE QUE FUE PENAL. DE QUE LO COBRA. JUGADA CON CAÑO PREVIO. MIRA. DE PETRI. CAÑO. OZO. GRAZINI. Y FALTA. A VER. A VER ACÁ. CAÑO. GRAZINI. PENALAZO. LA VERDAD QUE SE EQUIVOÓ MAURO VIGLIANO. PENAL PARA ATLÉTICO DE RAFAELA. LO VAN A ECHAR A QUINO. AL CHINO. AL CHINO. AL AYUDANTE DE BURRUCHADA QUE LE DICE YO ME ESTOY JUGANDO EL DESCENSO Y VOS ME ESTÁS CAGANDO. EL CUARTO ÁRBITRO LE AVISÓ A VIGLIANO Y LO EXPULSAN. UF. COMO LOCO EL CHINO. COMO LOCO. SE EQUIVOCA VIGLIANO. Y CARRERA SE ACERJÓ A VIA SUTO Y LE DIJO SON UNOS CARADURAS. EN. YO CREO QUE SE EQUIVOCA Y ENCIMA EN UN MOMENTO FUNDAMENTAL. TAMBIÉN. AL AYUDANTE. GANANDO 2 A 1. UNA CLARA INFRACCIÓN. LA PELOTA PARA BORGUELO. MANO A MANO CON SARA. LO GRITO, LO GRITO, LO GRITO, LO GRITO. NO GRITO NADA PORQUE TAPÓ SARA DE MANERA ESPECTACULAR. PRÓXIMOS RIVALES DE ALL BOYS. GERMAN BERMAN. ARGENTINO JUNIOR DE VISITANTE Y EL LOCAL EN ESTE ESTADIO. FRENTE A INDEPENDIENTE. SARA SIEMPRE ES DECISIVO. TANTO COMO NICO CAMBIASO. GRAZINI. EL ARRANQUE DE GRAZINI. EL CAMBIO PARA ELUCHANZ. EL CENTRO DEL ZURDO VIENE PARA LEANTROVERA. Y EL HOMBRE. EL CENTRO DEL CENTRO. EL CABEZAZO DE FERRARI. APARECE SEBASTIAN CARERA METE. OTRO CENTRO. RECHASA QUIROGA. Viene A BUSCAR LA CARIANAZ. INTERCEPTA ANTES DE PEDRI. LE CALÓ PARA NUCHANZ. Próximos rivales de Atlético de Rafaela, Ángela Por la séptima va a ser local de Unión de Santa Fe Y en la octava va a visitar a Tigre en victoria Final caliente En el Isla Malvinas Rafaela vende cara a la derrota All Boys gana 2 a 1 El partido que cierra la sexta fecha del torneo final Eva Perón, Copa, Juana Zurduy, fútbol para todos En todo el país Ahí lateral de Luchans La pide Grassini Otra vez con Luchans Siete para el Boys y seis para Rafaela Las faltas Y la pelota que domina Careaga La asistencia para Borguelo ¿Llegará? No Saque desde el arco que va a tomar Guillermo Zara Saks Borruchaga pide otra vez que abran la cancha hacia la derecha Están todos muy juntos Les dice Iván Juárez Se prepara Martínez en el Boys Francisco Martínez, ¿no? Sí, señor Y para marcar el lateral izquierdo Seis ocasiones de gol para el Boys y seis para Atlético de Rafaela Porque en el segundo tiempo levantó mucho Atlético de Rafaela Y la apuesta y los cambios de Borruchaga Fueron favorables Lo que no puede hacer Rafaela En estos diez minutos que le quedan de juego real Es quedarse con la angustia del penal no cobrado O que no puede retrasarse Fíjate que Por momentos fue como un torbellino Y eso le hizo bien Fue saludable hasta para el partido Y para el propio conjunto de Rafaela Vera Sebastián Carrera Saks Iván Juárez Vera Saks Al frente de Rafaela Con Carrera Con Iván Juárez y con Saks El centro viene para De Petris Atención que sigue Luchanz 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 Gracini otra vez el sur de Luchanz Intenta acomodar el centro Viene para el área Y para el final No puede Petris Y termina despegando Soto Sufre al Boyce Va con todo Rafaela La tiene Juárez Domínguez Juárez Acompaña a Gracini Un plano incluido de la cancha Contra el arco de cambiazo La pelota vino para Carrera En el salto ganó Friedrich Me parece que es el que va a salir por Martínez Le da la impresión Para ubicarse por la izquierda ¿No? Para ubicarse por la izquierda Se va a retirar El número 9 VILDOSO ¿Sabés por qué me pregunto? Porque Borguelo no lo entendió Borguelo se iba a él Se retira el 9 El ángel del gol Ángel VILDOSO A la cancha con el 30 Francisco Martínez Es el tucumano 22 años 1 metro 87 A mantener la pelota Muy bien Y solo Borguelo allí arriba ¿No? Y sí Arreglate como puedas Sachs El centro del área entró a Vera El rechazo fue de Quiroga Insiste Sachs Espera que la engancha de Bolia Le cayó de Petris Esto vale La tiene Rodrigo de Petris No vale nada Se le fue Se le fue Se le fue All boys Bajó En este segundo tiempo El porcentaje de tiempo Que tuvo la pelota Fue Atlético de Rafaela Quien se hizo cargo De la situación De ir perdiendo 2 a 0 Tomó más la pelota Y se aproximó a cambiazo En muchísimas oportunidades Pelota para Jonathan López Lo venía marcando Quiroga Le quitó limpiamente Facundo Allá parte El derechazo de Quiroga Para Borguelo Venía empujándose con Fontanini Sacó el capitán de Rafaela Insiste grana Recupera Luchan Joel Sachs Se adelanta Sachs En la corta con Grasini Aparece Luchan La deja pasar para Domínguez Se va con todo arriba Rafaela El centro de Domínguez Buscándolo a Carrera El despeje fue de Soto La corre Grasini La corre también Joel Sachs Grasini Sebastián Carrera Desbordó Carrera Intenta ganar Carrera Marcaba Estefanatos Rebolea la pelota Ferrari Se la juega solo Borguelo Solo contra el mundo Se apoyó en Francisco Martínez Por el medio viene Borguelo Se desprende Cariaga del otro lado Insiste All-Boys El centro viene para allá La enganchó Cariaga Cariaga, Cariaga, Cariaga A ver cómo resuelve Sale Rafaela por el fondo Sale Rafaela por el fondo Sacks Iván Juárez Joel Sachs Arcurruchaga alienta Y tira al equipo para adelante Vamos, vamos que queda tiempo Y claro Está muy bien Porque cuando hizo eso Mejor le fue Infracción cometida por Ferrari La pelota de Rafaela La tiene Grasini A continuación aparece en escena Domínguez No quiere empatar Rafaela La tiene López El cruce oportuno de Ferrari Hubo falta sin pelota de Domínguez Y le van a mostrar la amarilla Es el primer amonestado Del lado de Rafaela Eduardo Domínguez Se acabó el amor con Domínguez Esa es la falta Viva el hombre del boys Allí va Pac Que interrumpe el paso Se acabó el amor y el respeto Con Domínguez Los hinchas hoy Se lo quieren comer crudo 43 minutos Nos acercamos al tiempo cumplido Sin contar el tiempo a recuperar El envío de cambiazo Antes que Borguelos Sacks Francisco Martínez La pelota que lanzó Estefanato No pudo bancar Friedrich Surge Ferrari Al cruce contra Vera Bueno, allá hay un duelo especial Entre Ferrari Mirá, mirá, mirá Las cabezas juntas Hay un duelo especial Y van a ser amonestados los dos Como corresponde Vera el segundo amonestado Rafaela Y siguen, ¿eh? Me parece que era el objetivo del 9 Hacer amolestar a Ferrari Y sigue, sigue, sigue Está taladrando en la nuca Sí, sí La pelota que despeja Sacks Vera Bueno Infracción ahora Sobre Jonathan López O de Jonathan López, mejor dicho Le piden tranquilidad Jonathan Santana Perdón A Jonathan López A Ferrari Ahí está Muy bien Jonathan Era Sí, señor Tiro libre para el equipo de Albois Le tiene que pegar Nico Cambiazo El despeje de Iván Juárez Antes que Borghelo La corre Fontanini Elu Chance La pelota profunda Buscándolo A López ¿No hubo falta de Soto? No Y lo empujó, ¿no? A mí me pareció que sí Pero bueno Está bien Se van a recuperar Tres minutos Muchas gracias, Germán Ahí lateral Que va a tomar Carlos Soto El rechazo de Juárez Estefanato La banca Borghelo Friedrich La pone para Francisco Martínez El cruce De Luchanz Guillermo Sara Sale el arquero De Rafaela Mete el derechazo La pone en campo De Albois Arriba Buscaba a Domínguez Sacó Quiroga Domínguez se queja Que lo empujaron El rechazo de ¿Cómo grita estefanato, eh? Terrible como Quiero ordenar Al ataque Va Rafaela Con Grassini Escapando de Martínez Coloca al centro La engancha de Petris Surge finalmente Ferrari Estuvo lento a luchar El rebote El rebote Le cayó a Martínez Y la pelota vino Para Grana Y salen disparados Los del boy Para buscar al tercero Solo Cariaga Solo Cariaga La pelota vino al área La manejó una grana, eh? Sí Muy mal Eran cuatro contra dos Gritaron en el banco Entraban tres compañeros de Grana Lo quiso liquidar él La desesperación del tiro final Se lesionó solo Ferrari, eh? Perdón, Estefanato Estefanato Solo, solo, solo Solo Cara posterior Muslo, pierna derecha A ver Esta contra Mirá Cuatro hombres contra dos Es verdad La comandó Grana La liquidó Grana Se la regaló a Sara Grana Caen papeles encendidos Con fuego Aquí en el banco de Rafaela De parte de los hinchas de Oldboy Que están arriba de los bancos Cuidado, Ángela Por favor Sí, gracias, Adel Por favor Lateral que va a tomar El Uchans Como loco Urruchaga En una pierna Estefanato La pelota que rebota En Borghelo La saca Friedrich Borghelo Lo cruza Saks Se la juega Joel Pasó Saks con todo Escapa de Soto Viene Saks No puede más Estefanato Se viene el X Claro, se lesionó solo Cara, posterior Murlo Pierna derecha La pelota que viene con Friedrich Viene acompañando Borghelo Se la lleva Friedrich Allá pelea contra Juárez Ganó la cuerda Friedrich La va a llevar hasta el rincón Lo marca Juárez Cae Friedrich El árbitro cobra Infracción Cometida por Iván Juárez Y se nos va el partido Y se nos va el partido Y no quiere ganar el Bois Ahí va A la pelota que se va a llevar A la pelota que se va a llevar a la軍 Y se va el partido Y se va el partido Y se va el partido Y se va a llevar a la軍 Y se va el partido Recordemos que está ganando LA VEN A TENER AHÍ, HASTA QUE TERMINE. BUENO, EN ESE CASO, VIGLIANO TAMBIÉN PUEDE ADICIONAR UN MINUTO, NO? Y SÍ. SI ABUSAN DEL TIEMPO PARA EJECUTAR ESA PELOTA. EN LA CORTA LA VIENE MANEJANDO FRIEDRICH. EL ÁRBITRO QUE COBRO. OFFSIDE. SÍ, PORQUE LA PUSIERON EN MOVIMIENTO RÁPIDO. TIRO LIBRE PARA EL EQUIPO DE RAFAELA, DE RÍOS PORQUE LOS EL EQUIPO DE LA PLANTENITA EL BOIS ESTÁN COMO LOCOS, COMO LOCOS. EL ENVÍO QUE LEVANTA SARA, SEÑORAS Y SEÑORES, PITA, VIGLIANO GANÓ EL BOIS. GANÓ EL BOIS. GANÓ EL BOIS. ¡Gracias!